En el mundo de los videojuegos todo el tiempo hay nuevos lanzamientos que se van superando en gráficas y en proceso de edición y complejidad, pero este año hemos visto estallar el boom de un juego cuya gráfica es muy simple y que permite interactuar entre un número de jugadores que lo hace muy divertido. He aquí algunos datos de Among Us. Among Us no es el nombre original. El nombre de Among Us fue cambiado posteriormente de haber sido registrado con lo que fue el nombre original Space Mafia. Sus creadores pensaron que el de Among Us tendría más atractivos. Among Us significa entre nosotros. El juego ha superado a grandes franquicias como Marvel Adventures Time to December, videojuego de Crystal Dynamics. El estudio que realizó este exitoso juego se llamó Innerlot. Se necesitaron solo tres creadores para desarrollarlo. Se espera una secuela, Among Us 2. Innerlot confirmó en redes sociales que están trabajando en la secuela de este éxito. No tienen aún la fecha de lanzamiento. Al igual de sorprendente de que solo tres personas lo hayan desarrollado, es también el tiempo que llevó. Solo tardó un año en ser desarrollado. Tiene más años de su lanzamiento que desde que se hizo popular. Si bien en 2020 fue su pico y sigue creciendo, este videojuego está disponible en tiendas desde el 15 de junio del 2018. El objetivo de este juego es el de completar todas las tareas mientras no sean asesinados por el impostor. Otro objetivo es encontrar al impostor que está entre ellos. El nombre de los tres desarrolladores de Among Us es Forest U, Marcus Romander y Ami Liu. El 8 de octubre de 2020, Among Us alcanzó la increíble cifra de 100 millones de descargas. Este juego, en el que pueden interactuar entre 4 y 10 jugadores que asumen el rol de pasajeros en una nave y que deberán encontrar entre ellos entre 1 a 3 impostores, que tratarán de acabar con ellos, promete seguir creciendo y desplazando a líderes del mercado del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!